Hola, soy Ebe. Bienvenidos a mi canal. En este corto y simple videotutorial voy a mostrarte cómo puedes desbanear a alguien de tu servidor de Discord. Si por error o intencionadamente baneas a alguien de tu servidor de Discord y si quieres desbanearlo de tu servidor de Discord, entonces sigue este proceso en tu dispositivo móvil. Abre Discord. Ahora tienes que abrir tu servidor. Una vez que hayas pulsado en tu servidor, mantén pulsada la imagen de perfil de tu servidor. Si mantienes pulsada la imagen de perfil, aparecerán tres opciones diferentes. Pulsa en Más opciones, pulsa de nuevo en Opciones, desplázate hacia abajo y pulsa en Prohibiciones. Estos son los miembros que tienes baneados del servidor. Para desbanearlos, selecciona la persona que quieres desbanear de tu servidor. Pulsa la opción de Desbanear. Ahora la persona será desbaneada de tu servidor. Así es como puedes desbanear a alguien de tu servidor de Discord. Ahora, si todavía tienes alguna pregunta sobre este tema, por favor comenta abajo. Gracias por vernos.